Este 10 de septiembre ocurre de forma natural lo más común, lo más típico, el pico de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. Ese es el promedio de largo plazo, es lo que sucede por lo general y eso se ha cumplido a cabalidad en este 2023 porque tenemos justo este 10 de septiembre una intensa actividad ciclónica en el Atlántico Norte. Acá el huracán Lee, la tormenta tropical margó, pero hay dos áreas de investigación también con potencial de convertirse en ciclones tropicales para los próximos días. Un pequeño centro de bajas presiones acá al suroeste de la isla Cabo Verde y una onda tropical saliendo de África. Ambos sistemas con un 30% de probabilidad según el Centro Nacional de Huracanes. La que más nos preocupa es la onda tropical. ¿Por qué? Porque aunque ustedes vean esta zona acá de color amarillo que significa 30% todavía es una probabilidad relativamente baja y ustedes lo ven así, en realidad eso está a largo plazo y esas condiciones han sido muy inestables en los modelos de pronóstico en las últimas corridas y sugieren que tan probable es como que se vaya por el Atlántico abierto como que represente un peligro para el Caribe. Así que tenemos que observar muy bien a esa nueva onda tropical lo que va a estar sucediendo con ella. Pero claro, lo que más cerca tenemos acá es el huracán Lee del cual se están o se van a ir sintiendo, sobre todo a partir ya de las próximas horas, impactos indirectos en las Islas del Arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, después República Dominicana, Las Bahamas, eso ya lo hemos conversado y hoy vamos a volver a hablar sobre esa situación un poquito más. Pero miren acá en la imagen regional del satélite meteorológico los sistemas que acabo de comentarles. Huracán Lee, un gran huracán de Cabo Verde, la tormenta tropical Margot y esas dos áreas de investigación. El pequeño centro de bajas presiones y la activa onda tropical que acaba de salir de África. Muy cargado el panorama meteorológico tropical y centramos nuestra atención en el huracán Lee. Secuencia de imágenes animadas del satélite meteorológico, quiero que noten que ya por aquí en la imagen se observa Puerto Rico. Mirenlo aquí y estas son las islas, tienen como unas líneas azules que denotan el contorno de la costa. Las islas del norte del Arco de las Antillas Menores. Observen que está pasando el huracán al norte de esas islas y miren como se reforma el ojo aquí al final de la secuencia de imágenes. Él llegó a debilitarse a la categoría 2 de la escala Southampton a partir del día de ayer porque se encontró con condiciones un poco más hostiles. Decisagura vertical del viento por el anticiclón que debería estar justo encima de él y que se posiciona un poco más al sur, como ya había comentado en mis transmisiones. Pero ahora luce una estructura mucho mejor. Mirenlo aquí en la secuencia de imágenes como la región central se ha tornado más circular y el ojo aparece al final de la secuencia en las imágenes de satélite. Porque en el radar nunca se ha perdido. Lo que pasa es que no tenemos radares en esta zona que lleguen a esa distancia. Pero los aviones de reconocimiento algunos de ellos sí lo tienen y se puede ver claramente el ojo aunque no se vea en las imágenes de satélite. Pero ya cuando se empieza a ver también en el satélite es un indicativo de que el huracán está recuperando su fuerza. Eso es lo que está haciendo Lee justo en estos momentos. Y también está disminuyendo la velocidad de traslación. Ahora va solo a 13 kilómetros por hora y continuará con esa tendencia en las próximas horas inclinando un poco más hacia el oeste su movimiento. Claro, eso será al norte de Puerto Rico. O sea que el hecho de que incline al oeste su movimiento no implica que vaya a afectar a nadie. Porque he visto que en las redes sociales están dando a entender como que eso es así. Como que se va a mover más hacia el oeste y que va a afectar a nadie. No, no, no es esa la cuestión que va a ocurrir. Pero además han estado diciendo por ahí en muchas páginas, en muchos grupos, gente que por supuesto no sabe nada de meteorología, que se había estado moviendo hacia el oeste. Eso es totalmente falso. Y ustedes quieren la demostración de que es falso. Se los puedo mostrar como siempre en la página del Centro Nacional de Huracanes. Bueno, vamos acá a la página oficial, buscamos el inicio y vamos a ir viendo lo que ha pasado con Lee en las últimas horas, como mismo podemos hacer con cualquiera de los sistemas meteorológicos que tenemos en el área. Miren, acá está la trayectoria que ha tenido en los últimos días. Y vamos a ver si es verdad que ha hecho un movimiento al oeste en algún momento. Miren, ustedes han visto aquí, en esta línea, algún movimiento al oeste. No. Si lo hizo fue tan breve, pero tan breve que son los cabezazos normales que da un ciclón tropical a lo largo de la trayectoria. Por decirlo de una forma que se me entienda. Porque nunca es una línea recta, aunque lo parezca en un mapa, nunca se mueve en una línea recta un ciclón tropical. Siempre hace esos, entre comillas, cabezazos un poco más hacia el oeste, un poco más hacia el noroeste, porque eso es completamente normal. Eso no es un auto de carrera que da por una pista. No. Pero oeste, no, no lo ha hecho en ningún momento. Miren la línea aquí, y esta es la página oficial del Centro Nacional de Huracanes. ¿Ok? No es un mapa que dibujo yo, ni nada por el estilo. Se los acabo de mostrar ahí, como entré en vivo y en directo a la página. Aquí podemos observar el campo de viento, que son esos colores que ustedes ven ahí. El que está hacia un color naranja son los vientos con fuerza de tormenta tropical. Y los que tienen fuerza de huracán, que son los que están más cerca del centro, ya tienen ese color marrón, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería mostrar en cuanto a la trayectoria que ha seguido, pero sí les digo que ahora lo voy a inclinar un poquito más hacia el oeste. No un oeste franco, pero sí un oeste noroeste más cercano al oeste. Eso lo que implica es que se demora un poco más en pasar, porque si ya se fuera al norte o directamente al noroeste, pasaría más rápido, o sea, viajaría más rápido. En cambio, se va a demorar un poco por esa inclinación más hacia el oeste, y eso implica que todo ese oleaje se va a ir generando, que ya lo está haciendo, y llegará contra la costa de la República Dominicana, de Puerto Rico, las Bahamas, y cuidado que hasta el extremo oriental de Cuba también es posible que pueda llegar algo de ese oleaje. De hecho, lo tenemos aquí ya en este mapa de pronóstico. Esto sería para el martes, ya al final del día, que sería el momento en que esas condiciones del mar estarían más deterioradas. Observen olas de 3 a 4 metros, pero no cualquier tipo de olas, sino olas de mar de leva, que lo he explicado, tienen mucha energía, son olas muy potentes que provocan erosión costera, fuertes corrientes de resaca, y que pueden en determinado lugar provocar inundaciones, según la configuración de la costa. Observen que estarían llegando a todas esas islas del Arco de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, las Bahamas, e incluso hasta el extremo oriental de Cuba. O sea, son marejadas en algunos lugares, por supuesto, con una altura mayor, en función de si están más expuestas a esas grandes olas que llegan directamente desde el Atlántico, como lo será el norte de República Dominicana. Ese es el peligro indirecto que más preocupa en relación con el huracán Lee. Sí, pero también está el tema de la posibilidad de que alguna banda de lluvia se pueda formar, sobre todo en Puerto Rico. Y miren acá, en esta secuencia de imágenes, yo sé que no se ven muy bien, pero miren, el huracán está por acá, a su centro, y observen que aquí, en las Islas del Arco de las Antillas Menores, aparece esta nubosidad que se empieza a formar. Y eso parte de esta banda de alimentación, que perfectamente se podría engrosar aquí, podría activarse en esa zona y dar fuerte actividad a chubascos y tormentas eléctricas, que eso mismo no se puede descartar que ocurra en Puerto Rico, porque estaría a una distancia donde es factible que pueda ocurrir. Claro, sería un poco de mal tiempo, una tormenta eléctrica con un poquito de viento de forma local, lluvia fuerte, pero nada más, realmente. Es una influencia indirecta porque sería en la periferia del huracán. De todas formas, lo digo para que lo tengan en cuenta, porque pudiera ocurrir, pudiera. No digo que vaya a pasar. El impacto que sí es seguro es el del oleaje, como ya expliqué. Y viento, ningún problema, solamente que la dirección sí se va a ver afectada, porque irán girando en función de la circulación del huracán, más hacia el oeste, sobre todo mañana en Puerto Rico, y también del noroeste para República Dominicana. Esa sería la influencia del huracán Islí. Ya después del miércoles, se iría alejando al norte, atrapado por la vaguada que tantas veces he explicado en las transmisiones de los últimos días, y miren eso aquí, cómo se refleja en el cono de probabilidades de trayectoria. El giro que ya empezaría a ser mañana, algo más hacia el oeste, todavía con un oeste noroeste, pero más acostado. Y ya a partir del miércoles, como dije, pues capturado por la vaguada, se va al norte. Eso es lo que podemos esperar con el huracán Islí, pero ahora nuestra atención, además de eso, se tiene que centrar en esas áreas de investigación que ha marcado el Centro Nacional de Huracanes, sobre todo esa onda tropical que ha salido de África, como les mostraba en la imagen regional, y que todavía no tenemos mucha claridad de cuál puede ser su trayectoria, porque faltan muchos días. Hay que observarla muy bien. Recuerden, hoy es 10 de septiembre, pico de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, y eso se está cumpliendo. Ha sido hasta el momento una temporada que se está comportando activa. Vamos a ver cómo continúa en los próximos días y las próximas semanas. Y ahora aprovecho la imagen regional para pasar al pronóstico habitual del tiempo aquí en nuestra región. No olvidar que es un pronóstico regional. Incluyendo el Pacífico. Lo que pasa es que mucha gente me dice, ¿y habla del Pacífico? Bueno, yo hablo si está pasando algo. Si no está pasando nada, ¿qué voy a hablar? Y ahora no hay nada en el Pacífico. Ya Jova desapareció del panorama meteorológico, porque nunca representó una amenaza para nadie. Era un huracán, sí, muy intenso, pero por aguas abiertas. Y sus impactos indirectos, si acaso, eran impactos que se iban alejando. No como los del huracán Lee, que se van aproximando. Eso se iba hacia el oeste, oeste y noroeste, así que se alejaba. Por lo tanto, si yo en una de mis transmisiones no digo algo, es porque no es necesario decirlo. Y así, de sencillo. Lo que tenemos ahora es nubosidad. Voy a acercar esto un poco para que se vea mejor. Ahí. Tenemos nubosidad en la zona sur de México, Veracruz, en Oaxaca, parte de Chiapas, en todos esos estados, con algunas áreas de lluvia. Pero no toda esa nubosidad, porque lo vean ahí, ya saben, siempre lo he explicado, significa que le está lloviendo a todo el mundo. No, claro que no. Bueno, para la parte centro-norte, cielo completamente despejado y prácticamente nada de lluvia, por supuesto, así como altas temperaturas. Esa también ha sido la tónica del tiempo en el norte de México y va a continuar siendo hoy y en los próximos días. En Centroamérica, Guatemala, Belice, parte occidental de Honduras, ahí con también bastante nubosidad y algunas áreas de lluvia que se van a generalizar durante la tarde de hoy. Y miren aquí, curiosa esta formación nubosa que se ha formado al norte de Panamá y de Colombia, pero hasta el momento sin ninguna otra connotación. Es parte de la vaguada monzónica, un débil centro de bajas presiones que hay ahí, que es muy típico, lo que pasa es que por lo general está sobre tierra y ahora está sobre el Caribe con esa nubosidad. De cualquier manera, todo lo que haya en el panorama meteorológico tropical se observa detenidamente y más en esta época del año. Y aprovechando que estoy aquí ya en la zona de Colombia y de Venezuela, como pueden apreciar, sobre todo para el sur de Colombia, en las laderas orientales de los Andes, alguna nubosidad con lluvia y en la parte central de Venezuela, porque en el oriente, tiempo ahí más seco y estable. Poca lluvia, muy poca nubosidad en Arugua, Bonaire y Curaçao, así va a seguir durante el día de hoy. Y en el centro y sur del arco de las Antillas Menores despejado, pero esas áreas de nublado que se están formando en las Islas del Norte por la periferia del huracán Lee. Recuerden, también ya a partir de la tarde de hoy pueden ir pasando chubascos e intervalos cada vez más frecuentes sobre Puerto Rico, sobre todo durante la noche. Y mañana será así, que ya el viento irá girando hacia el oeste o noroeste y después al suroeste, donde puede llegar nubosidad incluso desde el mar Caribe, igual que para República Dominicana. Ya vamos a pasar entonces a verlo en el pronóstico, pero no sin antes agradecerle a Javier Martínez, de la provincia de Guantánamo, aquí en Cuba, por haberme escrito ayer a mi perfil privado, haberme contactado para colaborar, para contribuir con la página, como hicieron otras personas en días anteriores y eso lo agradezco mucho, lo agradezco muchísimo, sobre todo cuando son personas de Cuba que tienen las mismas situaciones que uno o a veces incluso hasta peor y están dispuestos siempre a colaborar, a ayudar. Y muchas gracias, repito Javier, para ti, como para los que lo hicieron en días anteriores. Aprovecho también muy rápido para agradecerle a los que han compartido ya la transmisión en vivo, Enrique Tun, Canches, Zaira Padilla, Sofía Torres, Pedro Ramírez, Ronnie Tobías, Inés Cepeda, Wilmys Joseph, Lili Torres, Amanda Rodríguez, Misley Bicastro, Mirna Sánchez, Ojavelis Martínez, Alcide López, Aleida Simón, Vero Vidal, Yudi Guerrero, Ana Isbar, Roli Yeni, Yudelca González, Enrique Nápoles, Edgar José, Isabel Mendoza, Amado Bustamante, Jago Alberto, John Reyes, fiel seguidor de la página, Nieves Clemente, Norma Leticia, Adelia Cepeda, Yelizama Menas, Yeneisi Reyes y María Ángeles Aguilar. También aquí, fiel seguidora de la página, siempre te veo por acá. Muchas gracias a ustedes y a todos los que no me es posible mencionar porque son demasiados comentarios, ustedes los saben. solamente hago una pequeña muestra, los comentarios que puedo ver en el momento que decido hacer eso, a los que les puedo enviar un saludo, pero sé perfectamente todos los que comparten quienes son. Lo sé porque como administrador de la página lo puedo ver perfectamente. Igual que aquellos que comparten y etiquetan la página en el momento que lo hacen. Bueno, pronóstico para las próximas horas, para el 11 de septiembre. Una fecha trágica, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, para Cuba, con vientos del nordeste, la probabilidad de lluvia es baja y con algunos chubascos que estarán pasando por zonas de la costa norte durante la madrugada y se trasladan al interior y al sur por la tarde. Eso es lo que vamos a tener. Y para la Florida, también desde el Atlántico pueden entrar algunas áreas nubladas con alguna lluvia, sobre todo para la parte norte del estado. Por la tarde hacia el interior y hacia la parte occidental. República Dominicana, Puerto Rico, miren, la periferia del huracán influyendo y vientos del noroeste en República Dominicana, del oeste girando ya también al final del día al oeste, suroeste sobre Puerto Rico y hay ahí probabilidad de lluvia. Primero, para zonas de la costa norte de ambos países. Y ya después, en la tarde y en la noche, hacia el sur. Porque hacia allá llevan la nubosidad los vientos. Y girando al sur en el arco de las Antillas Menores. Todo eso obedece a la extensísima, a la enorme circulación de ese huracán pasando por allá. Por el Atlántico, pero su influencia llega tan lejos. Zona de Aruba, Bonaire y Corazón, baja probabilidad de lluvia. Venezuela también será baja en el norte. Para el centro y sur puede llover. Y en la parte oriental de Colombia, el Pacífico y parte del Caribe, excepto la península de La Guajira, donde se quedará seco el tiempo. Para la zona de la Chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se incrementa la probabilidad de lluvia, como lo pueden ver aquí. Y seguirá también para Costa Rica, Panamá, parte del centro oriental de Nicaragua, noreste de Honduras, en Belice, Caribe y Guatemala, también del lado del Pacífico. Y en la península de Yucatán, principalmente para Quintana Roo y para Campeche. Por el sur, en Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz. Y desde Oaxaca hasta la zona de Colima. Con la probabilidad de algunos chubascos y tormentas eléctricas. Para el centro norte, seguirá siendo muy baja, aunque mañana se incrementa un poquito en la zona de la Sierra de Chihuahua y parte de Sonora, la zona más próxima a Chihuahua, pero sobre todo en las montañas de ese estado. El estado de Chihuahua es donde puede haber alguna lluvia por la tarde. En el resto, muy baja, muy baja la probabilidad, incluyendo la península de Baja California. Eso es lo que se pronostica en el tiempo para este día 11 de septiembre. Recuerde, información que deben continuar monitoreando en la página del Centro Nacional de Huracanes con esas nuevas áreas de investigación que tenemos. Y, por supuesto, sin perder de vista el huracán Lee hasta que finalmente desaparezca de nuestra región y ya no sea ningún tipo de peligro. Nuevamente, gracias a los que compartieron y nos vemos en la próxima transmisión.